Hola, soy Melina Liberati, soy cantante profesional desde hace más de 20 años. No hay una fórmula mágica para dejar de sentir miedo escénico. Siempre la adrenalina nos acompaña cuando nos subimos a un escenario, pero sí estoy convencida que hay dos cosas que podemos hacer para que ese momento artístico sea más disfrutable. Una es prepararnos y estos espacios como esta aplicación creo que son fundamentales para todos aquellos que tienen la iniciativa de meterse en este camino del arte. Y otra es la pasión. Todo aquello que hacemos convencidos de que nos gusta, de que es lo que amamos, nos lleva por un camino que es, sin duda, el certero. Todo el pasado, todo el pasado, todo el pasado. Espero que disfruten de la aplicación, que se preparen y que la pasión le gane el miedo. Y arriba de las tablas, disfruten mucho.